Muy buenos días, señor ministro. Quisiera preguntarle que usted está haciendo referencia al tema de las pruebas. Hay varias donaciones que se anunciaron de las pruebas a República Dominicana. Sabemos, por ejemplo, la embajada china anunció 16.000, de las cuales llegaron 15.000, Gonzalo Castillo 15.000, el PERME 40.000, el VH de 28.800, Estados Unidos 26.000. Entonces, si estas pruebas ya están en el país, más a la que compró República Dominicana, cuando se hace el ejercicio de mirar las que han sido descartadas, las que han sido hechas, se ve que hay pocas pruebas aplicadas. Usted mismo decía que eso está provocando el incremento en la tasa de mortalidad en la República Dominicana. Y sabemos que en centros privados e incluso en el Hospital de San Francisco de Macoricente, gente ingresada, hasta en cuidados intensivos no llegan a alcanzar esas pruebas. ¿Qué es lo que pasa con las pruebas? ¿Cuántas tenemos disponibles? ¿Cuál es el inconveniente incluso a gente que ya está hospitalizada? Bien, yo puedo hablar de las donaciones que el Ministerio ha recibido. Ha llegado donaciones que nosotros no hemos recibido. En pruebas rápidas recibimos 4.000 de la empresa Elidosa. Recibimos de 50 pruebas de otra empresa. Recibimos 70 pruebas de otra empresa. Pruebas rápidas estoy hablando. Más la donación que usted señala del gobierno chino, que no son pruebas rápidas, sino que responden a un protocolo diferente que necesita el ajuste de los equipos que actualmente estamos usando bajo el protocolo de Berlín. Y de esas tenemos las pruebas que nos dona la Organización Panamericana de la Salud. De manera que mover para el uso, como estamos preparando un equipo actualmente para usar las pruebas donadas por China, de manera que podamos, digamos, incrementar con ese nuevo equipo el uso de las pruebas de PCR, que son diferentes a las pruebas rápidas, que son basadas en inmunoglobulinas y no son confirmatorias del COVID-19. Quiero insistir en este punto. Las pruebas de PCR no son óbvices para el tratamiento y manejo del COVID-19. Son un elemento diagnóstico. Pero, ¿cuántas radiografías y tomografías compatibles con la imagen radiográfica del COVID-19 y el cuadro clínico de este se han hecho que sí no estamos computando en epidemiología y que son parte del arsenal diagnóstico para manejo de los casos? Son bastante. Si tuviéramos esto, pudiéramos tener todavía una aproximación mucho mayor a la realidad de la tasa de letalidad que usted está viendo de 5%, que sin lugar a duda sería mucho, mucho, pero con mucho más baja que lo que está reflejándose con el número de pruebas. Afecta estadísticamente eso. Pero para el manejo clínico, la existencia de la prueba no es un óbice para el manejo clínico de estos casos que tienen en el expertise clínico del personal una prueba rápida también que puede ser un complemento. La radiografía simple o la tomografía más la prueba de PCR que se puedan hacer un complemento para el manejo de los casos. La tasa de letalidad no se está produciendo por presencia o ausencia de las pruebas como se quiere decir y se está manejando en algunos sectores. Se está produciendo por el hecho de que las comorbilidades están haciendo susceptibles grandemente como figura en las estadísticas mundiales el tema de manejo del coronavirus en estos pacientes.